Mi Juanita es una nevería que por tres generaciones ha deleitado el paladar de miles de personas y famosos como Jane Simmons, integrante de la legendaria banda Kiss, con helados de diversos sabores. En Tacubaya, considerado uno de los barrios mágicos de la Ciudad de México, se encuentra un pequeño local de nieves lleno de vida y grandes anécdotas. La historia de esta heladería data desde hace 102 años con Pedro González Ramírez, quien comenzó un negocio de elaboración de nieves que lo llevó a distintos lugares de la República Mexicana. Los helados artesanales, realizados con su propio estilo y sabor, llegaron a la boca de personajes como Pedro Infante, José Alfredo Jiménez y Lola Beltrán. Actualmente, Ignacio González, de 67 años de edad y nieto de Don Pedro, es el encargado de la nevería y relata que fueron su abuelo y su padre quienes le enseñaron a hacer helados desde que era muy pequeño. Actualmente, Mi Juanita ofrece alrededor de 96 sabores, desde los tradicionales que vendía su abuelo, limón, fresa, tamarindo y guanábana, hasta los que se han ido incorporando, siendo los más peculiares los de mole, chicharrón, pico de gallo, ceviche y camarón. El local atiende a más de 700 personas al día, atrayendo, al igual que con su abuelo, celebridades del mundo del espectáculo y deportes nacionales e internacionales. Con información e imágenes de Elizabeth Escobar, Notimex.